¡One Piece! ¡Kaizoku Musou 2! すぐに世界政府の上層部に報告された 事件にダイヤルが絡んでいることを知った政府は その後異常な反応を見せる 海軍本部に対して麦わらの一味を 一刻も早く捉えるように命じるとともに 各地の海賊同盟に何らかの密約を示し 麦わらの一味の捜索に協力するように働きかけたのである 海軍からの激しい攻撃に対して 切り札を手に入れたい海賊たちは 政府の呼びかけに応じて麦わらの一味を探していた 一方ルフィとナミを捕らえた海軍中将スモーカーは 二人を海軍本部に連行しようとしていた そこへ海軍本部にいる部下より デンデン虫による連絡が入る ご視聴ありがとうございました スモーカーはどうしたの? おい!どうしたんだ? ゾロたちが見つかったのか? 黙ってろ海賊だ! 中将はデンデン虫でお話し中で! 話は分かった お前は本部にとたまって情報を集めてくれ 頼んだぞ ガチャ 中将、何か事件でいい? ああ 俺と俺の部隊に所得する海兵全員に対して 内内で拘束命令が出てるらしい 見に覚えのね、反逆罪の疑いをかけられているようだ ¿Qué es eso? ¿Has hecho lo que hiciste? Me parece que hay que ver los diales en el PUNK HAZARDO. ¿No? ¿Tienes que tenías el dial? Sí. En ese momento, primero que me dio el dial, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que conviencen las hostias como panes, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que es por aquí, en teoría! Capitán de la Marina Vale, vamos a ver los cofrecillos estos Vale, esto es Pastuca Me viene del lujo Seguro más por aquí Vale, no En teoría tenemos que ir para acá Que hay puntos rojos y puntos azules Deben estar disputando, pero Aquí está, Capitán de la Marina y Capitán Pirata Vale, Capitán Pirata derrotado El primer Capitán de la Marina se está retirando Oh, hay otro aquí Hay varios, hay varios, eh Hay un par de... Hostia, hostia Hay un par de ellos, de los piratas Vale, a este le queda cero Joder, tranquilo, men Hostia, puta A ver, ¿dónde está el Capitán? Aquí Ah, está muerto ya Vale Vale, pues hemos cogido el territorio, eh Bueno, hemos vencido a los Capitanes El territorio no está cogido Esto no es un territorio Tenemos que ir a este siguiente Que veis aquí en el minimapa Que parpadea Este es el siguiente que tenemos que coger Está aquí, Smoker Vamos a hacer un golpe de estos Que hay mucha peña aquí, Nacho Te vas a escapar ya Ok ¿Qué hacen estos? Piltrafillas Ok, ok, ok Vamos, que ahora salen a mí, eh Después del golpe salen a mí Vale, vamos, vamos Fiel especial Ahí estamos Hostia, hay un jefe o algo ahí, eh Oh Vale, territorio conquistado Luffy ha conquistado popa del barco este Ok Vamos a coger qué es esto La moral del enemigo se ha reducido por actividad aliada Claro, ojalá Vale, una moneda también Vale, pues en teoría Debería poder avanzar por aquí Misión completa Vale Vamos a matarnos a esta gente El capitán pirata parecido ha empezado a avanzar hacia los territorios este y oeste A ver, un especial que hay mucha gente aquí, eh Hala Vamos a hacer uno de estos También Ok Ok, ok, ok Ok Especial, ahí les lo calcamos Ahí estamos Nami y Smoker han empezado a retirarse para evitar el MH5 Derrota a capitán pirata y ayuda a Nami y Smoker a retirarse Vale, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde está esta gente? Debe estar aquí abajo Eso que parpadea Raro Pero está bastante lejos, eh Que es por aquí, para adelante Debe ser eso de ahí, ¿no? Por aquí para abajo En el territorio ese que tenemos conquistado Pero parece que aquí hay puntos A ver Vamos a ver, chavales Capitán de la Marina No, no sé Eso es en el siguiente Puedo bajar por aquí No, pero aquí está cerrado, ¿no? Bueno, sí, sí que puedo Sí que puedo Debe ser en el territorio siguiente Este de aquí, ¿eh? Este capitán debe ser Vamos Zapador ha aparecido Misión iniciada Protege el avance del zapador Hasta la meta Hostia, hostia Puertas cerradas, güey Por esto avanzando hacia zapador Joder ¿Qué le pasa a este tío? ¿Dónde está el jefe este? Nami y Smoker se han retirado Vale ¿Y el zapador dónde está? Oh, vale Ya sé Ya sé dónde es Espera Vamos a coger esto de aquí A ver qué es Vale, fuerza O algo así Estiro completo Vale Ya sé dónde está el zapador Debe ser por aquí Capitán de la Marina Esto es nada Son amigos ahora La Marina Vale Toda esta gente va para allá, ¿eh? Bueno, esperaros Zapador Vale El zapador, vale Ese está aquí Y Weipol Joder, joder Que desfase, chavales El especial también hay de Nami Y vamos Weipol está acabado, chavales Fuera Weipol se retira temporalmente Bueno, el zapador Debe estar avanzando ya Fuera, hombre No tengo tiempo para ti El zapador debe estar ahí delante El zapador ha llegado a la meta Ha empezado los preparativos del ataque Sí, el ataque Misión completa Ok Vale, disparando ahí El zapador ha comenzado Una descarga Bueno, igual tengo que ir Seguirá avanzando, ¿no? Capitán, pirata y compañía Se están retirando Me parece perfecto Weipol ha vuelto a aparecer La moneda De donde ha aparecido Weipol Don Krija ha detenido el MH5 Franky ha aparecido Hostia Pero Franky, claro Franky es mal Franky es malo ahora Claro, tíos Elimina Don Krija Weipol y Franky Joder Por aquí tenemos Alguno de ellos, ¿eh? No sé quién está aquí detrás Pero Franky, vale Una escena con Franky Franky La moneda the Elimina Don Krija es granitado Continúa Y La moneda Y Elimina a Frankie Vale, queda poquito Hostia, no lo afecta a Frankie eso Esto sí Está KO Vale, Frankie KO Ha acertado a Frankie Vamos ¿Qué estoy haciendo aquí? Vale, Frankie ya ha vuelto A la consciencia Vale, a ver Siguiente objetivo, chavales Vale, Frankie ya es bueno Como veis ahí, está en azul Tengo que vencer a Weipol y a Krig, eh Pues tenemos uno aquí atrás, abajo Que probablemente sea Weipol Vamos a ir a por él, chavales Zapodora Reuna dar un ataque Ah, no es por aquí, es por aquí atrás Elimina a Don Krig, Weipol y Frankie Ya lo sé A Frankie ya lo hemos convencido, ya está bien Vamos a ver los siguientes Aquí debe haber uno, ese punto rojo Que veis como es un icono como de jugador Debe ser Weipol o Don Krig Aquí A ver, ¿dónde está, tío? Ahí está Hostia Oh, ahora estamos zurrando Pero de guay, eh ¿Dónde vas, Weipol? Vale, Luffy ha derrotado a Weipol Ok Vale, pues nos queda uno, eh Nos queda Don Krig, amigos Así que nos dirigimos hacia allí, chavales A ver, ¿dónde es? Vale, aquí más gentuza Vale, vamos a pasar esta peñita Está por aquí, weipol Don Krig, eh Es por aquí delante Está aquí, ¿no? Sí, aquí, Don Krig A ver, un especial de estos Vale, vamos, vamos Hostia, hostia, hostia A ver si hay alguna cosa de especial por aquí Bueno, es que está Frankie Haciendo el super loco, vaya A ver, Don Krig Ponte ahí Debe hacer el Gomu Gomu Hostia Esta Smoker aquí también, eh Vamos a coger estas cosillas Vida Mira, esto que es Estilo Vale, lo fui derrotado a Don Krig Una moneda Ok, chavales Está, ¿no? Esta misión ya, ¿o qué? Nos falta algo más Derrotado a Don Krig, weipol y Frankie Ya, está completado Misión completa Ahí está ¿Eso crees? ¿Que hay algo más? Los reforzos enemigos han aparecido No es problema, vaya No es problema, vaya Estamos rodeados Da igual Cuidado de nivel Lo vamos a dar otra vez Impide que la basaliada sea conquistada Vamos, vamos Esto no acaba nunca, chavales Vale Completado, ¿no? Hostia Esto me suena a Okiji Ahí está, chaval A Okiji Ah, no, Kuzan Antiguo almirante de la marina No conozco a este tipo Me parece mucho a Okiji Kuzan ha aparecido y eliminado a los enemigos Vale, pues vamos para allá A ver por dónde puedo ir Vale, estoy viendo cofres nuevos Don Krig se está retirando Vale, vamos a ver ¿Qué pasa? Estamos como los caminos cerrados, ¿no? Kuzan ha avanzado hacia Luffy ¿Qué? ¿Tengo que pelear con este tipo ahora? Las condiciones de victoria han cambiado Derrota a Kuzan Cerrota a Kuz dentroanzado No, 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 no Cerrota a Kuzan Cerrota a Kuzan ¿Por qué? Lesiones de victoria han cambiado Mir resign Hostia, hostia, hostia Vale, vale No puedo atacar mientras está con esa mierda Vale, ahora, ahora sí Vamos, un gomogomu Vale, buena No, 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 no Estoy viendo una cosa aquí, a ver qué es esto Estilo completo Vale, el estilo es lo del R1, eh Aquí un cofre de estos especiales, eh Una moneda Un secreto obtener, no sé qué es ¿Dónde vas con IceFive? De eso, como se llame Vale, vamos No, 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 no Hostia ¡Victoria! Ya está, chavales Has derrotado a Kuzan Kuzan es Aokiji, ¿no? Debe ser el nombre de pila o algo Kuzan Aokiji o algo así se llama el tío Luffy y la tripulación han ganado Es de hielo Hacen los mismos movimientos Pues bueno, evaluación a chavales Ya está, chavales Ya está, chavales Sí, es Aokiji fija, ahí No es igual físicamente O sea, es Aokiji O sea, parece que debe ser Kuzan Aokiji o algo así O sea, es Aokiji O sea, es Aokiji ¡Graci, llegó a mi route! ¡No, no es así, no Entiendo bien, no… ¡Gracias! O sea, no entiendo bien Lo que ha pasado ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué minimize ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ¿qué pasa con el KEMRIN? Bueno, no puedo volver a este momento, pero... Entonces, ¿qué pasa con nuestros amigos? ¿Qué pasa? Los amigos que no están en este momento, probablemente todos tienen un diálogo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ha subido Nami en apoyo de nivel a nivel 5. El ataque durante el golpe aliado aumenta ligeramente. Y durante el golpe aliado el daño infligido a los enemigos en modo técnico aumenta ligeramente. Vale, nuevas monedillas y tal. Monedas secretas. Vale, subida de nivel de monedas actuales. La monedas adquiridas ya he puesto en la nota de habilidad. Habilidad de equipo adquirida. La defensa aumenta ligeramente en función del número de carnes gigantes y carne de barbacoa. Mizu, Mizu, obtenidos. Pues vale. Vale, la puedes jugar utilizando a Franky. Franky ahora puede ser utilizado como miembro aliado. Episodio aliado. Diario Nami. Ahora está disponible en diario pirata. Interesante. Episodio aliado. Diario de Franky. Está ahora disponible en el diario pirata. Vale. Diario de Smoker también. Un nuevo objeto está disponible en la galería. Bla, bla, bla. Pues vale, guardando. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado y nos vemos, amigos. Un saludo a todos y hasta luego, chavales.